Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noraya Culluretito y estoy a cargo del curso de Habilidad Verbal. En esta ocasión vamos a trabajar la semana número 8, cuyo tema principal es la inferencia. A partir de ese tema vamos a trabajar subtemas. Empecemos. Leamos juntos esta especie de concepto y luego reflexionemos sobre este. En términos generales, la inferencia es la operación cognitiva que consiste en obtener una conclusión determinada a partir de un conjunto de premisas. Nos están explicando que la inferencia parte de premisas, que luego vamos a ver que se pueden contabilizar de una a más, y esto conlleva a una conclusión determinada. Por ejemplo, tenemos el siguiente caso. Si vamos en este momento al laboratorio, nosotros podemos hacer el experimento. Nosotros no podemos hacer el experimento. Acá tenemos la primera premisa, que es conformado hasta el punto. Premisa 1. Premisa 2. Nosotros no podemos hacer el experimento. Y la conclusión es la que sigue. Por consiguiente, es el conector que nos indica una conclusión. Por consiguiente, no podemos ir al laboratorio ahora. Esta sería la conclusión dada a partir de las dos premisas establecidas. Ahora, en cuanto a tipología de inferencia, vamos a trabajar distintas tipologías. Empecemos por las más básicas, por el número de premisas que te van a establecer. Tenemos el primer caso, que es inferencia directa. Cuando es inferencia directa, es básicamente lo siguiente. Te plantean una premisa y con esta premisa se plantea una conclusión. Por ejemplo, Adolf Hitler se suicidó. Premisa única. Entonces, Hitler dejó de existir. Ahora, en cuanto a la inferencia indirecta, es, entre comillas, más compleja, ¿no? Porque te presentan más premisas y, por lo tanto, hay que realizar una buena lectura, hay que detenerse en la lectura precisa de los argumentos, las premisas, y luego determinar una conclusión. Por ejemplo, Nietzsche, este famoso filósofo, fustigó a todos los idealistas, ¿no? Criticó, ¿no? Contradijo a los famosos y a todos los idealistas. Premisa número uno. La esencia del idealismo es postular la existencia de una vida trascendente y transmundana. Premisa número dos. Platón postuló la realidad de un mundo más allá de las cosas físicas. Premisa número tres. Luego de leer la premisa número uno, en la cual entendemos que Nietzsche no se lleva nada bien con los idealistas, luego de leer la premisa dos y premisa tres, entendemos, ¿no?, de que Platón puede ser considerado dentro de la corriente del idealismo. Y si entendemos de que Nietzsche no se lleva bien con los idealistas, los critica, los hostiga, entonces, por conclusión, Nietzsche, ¿no?, rebatió la visión platónica. Ahora, en cuanto a otra tipología de inferencias, tenemos las siguientes. Ya hemos visto por el número de premisas, que son las inferencias más básicas que se pueden establecer en un texto. Ahora trabajemos por el vínculo entre las premisas y la conclusión. Y estas son dos. La inferencia deductiva y la inferencia inductiva. ¿Ya? En cuanto a la referencia deductiva, leamos juntos el concepto y reflexionemos un poco. Nos dice lo siguiente. Consiste en entender una conclusión sobre la base de las leyes estrictas de la lógica. Voy a colocar acá algo para que tú puedas recordar. Estas inferencias deductivas son razonamientos concluyentes. Quiere decir que las premisas que se te planteen sí o sí te llevan a una conclusión determinada, tajante, directa. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a aprender mucho más con los casos. En el primer caso te planteamos. Si el Sol girase en torno a la Tierra, presentarías fases crecientes y decrecientes en su brilla. Primera premisa. El Sol no presenta fases en su brilla. Premisa 2. Relacionando la premisa 1 y la premisa 2, va a salir de manera determinante y concluyente, sin lugar a dudas, la conclusión siguiente. En consecuencia, el Sol no gira en torno a la Tierra. Otro caso. Si se afirma que todo arequipeño es peruano, que todo arequipeño es peruano, y Luis es arequipeño, entonces se puede concluir lo siguiente. Que Luis necesariamente, determinantemente, tajantemente, es peruano. Este tipo de inferencias, que son las deductivas, son las más didácticas y las más coherentes al momento estableces en un texto. Las que vamos a ver a continuación, que son las inductivas, son las más, digamos, enriquecedoras, porque ofrece probabilidad. Estas inferencias inductivas tienen que ver con razonamientos probables. Leemos juntos el concepto para poder reflexionar. A diferencia de la deducción, la inducción no es un razonamiento concluyente, sino probable. En las inferencias inductivas, se pretende solo que las premisas apoyen o justifiquen la conclusión en cierto grado. Es decir, que la verdad de las premisas solo se hace probable a la conclusión. A ver, en el caso de la inferencia inductiva, vamos a bifurcarlo en dos. Tenemos la inferencia inductiva por generalización y la inferencia inductiva por analogía. Empecemos por generalización. ¿Ya? Veamos. Por ejemplo, en este siguiente caso, nos mencionan, Malva es árabe y es musulmán. Ibrahim es árabe y es musulmán. Masin es árabe y es musulmán. Nos están presentando casos particulares, ¿ya? A través de tres premisas. Malva es árabe y es musulmán. Ibrahim es árabe y es musulmán. Y Masin es árabe y es musulmán. La conclusión general que se va a llegar a partir de los casos particulares es de que todos los árabes son musulmanes. Esta mención, esta conclusión, no es determinante. Es probable. Ya que no todos los árabes son musulmanes. Podríamos encontrar un árabe que practique otro tipo de religión. ¿No? Entonces, esta conclusión no es concluyente, determinante, sino probable. ¿Ya? También veremos otro tipo de inferencia inductiva, que es la denominada por analogía. Leamos juntos el siguiente caso. A ver. Nos menciona. Juan, Pedro y Pablo son hijos del profesor González. ¿Ya? Con forma de una familia. Sabemos que Juan y Pedro son muy buenos estudiantes. Juan y Pedro son muy buenos estudiantes. Premisa número uno. Premisa número dos. Ahora, por analogía y comparación, podemos establecer la siguiente conclusión. Bueno, si Juan y Pedro son buenos estudiantes, ¿no? Y a la vez son hijos del profesor González, el hijo que nos faltaría mencionar sería Pablo. Entonces, Pablo, ¿no? Sería probable de que debe ser también un buen estudiante. Esto es probable, más no concluyente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver.